Amiga, ahora yo soy el dueño de todo. De nada, vamos a bailar unos minutitos. Me da la gana. De nada, bailemos. Pues de nada, Rejuarez. Fernando no está jugando solito. Madre, Félix, tú no eres permitido aquí para bailar. Ay, qué divertido. Ahora sí no lo coyo. Me acuerdo que suena cuando se calme. ¿No sabes? ¿Por qué no quieres que bailes? Se me mora que siga. Ay, ya ven, chavos, aprecien cuando yo juego con ustedes.